Y una vez apretamos aquí, pues aquí escribiríamos la suma, la cantidad que deseamos transferir y en este caso, como tenemos un código promocional que ustedes pueden utilizar, vamos a utilizarlo y se llama Top Cash 50. Top Cash 50. Sin embargo, tal como podemos ver, el precio no tiene muchísima fuerza, pero si tiene la fuerza suficiente como para intentar testear niveles anteriores. Por eso aquí hemos abierto este trade por 50 dólares hacia arriba y creo que no vamos a tener ningún tipo de problema en esta situación. Si nos fijamos en SuperTren, por ejemplo, estamos claramente en una tendencia bajista ya que hay una línea de color rojo. Sin embargo, no debemos hacer caso a estos indicadores porque estamos abriendo un trade trabajando con la corrección del precio y con un minuto tendremos tiempo suficiente. Así que amigos y amigas, esperemos el resultado de nuestro trade. Bien, pues ya lo tenemos, 96 dólares en nuestra cuenta. Increíble, vamos bastante bien. Hoy, tal como les he comentado al inicio, quiero obtener 4.000 dólares. Vamos a cambiar el par de divisas. Vamos a ver esta situación, qué tal está. Bueno, esta situación no está mal. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues hemos alcanzado un pico y a partir de aquí el precio está intentando continuar su movimiento alcista. Sin embargo, no lo consigue. Así que podemos abrir un trade a la baja porque aquí, en esta situación, si nos fijamos en SuperTren, se formó una línea de color rojo. ¿Y qué significa esto? Significa que el precio tiene potencial bajista. En RSI vemos como ahora mismo la media móvil está bajando y, por lo tanto, nos indica que el precio está en una continuación bajista. Puesta razón, en esta corrección desde el punto más alto, nosotros vamos a ganar dinero. Así que esperemos el resultado de nuestro trade. Genial, amigos, pues ya lo tenemos, 177 dólares en nuestra cuenta. Vamos bien. Por el momento, estamos acertando. Así que vamos a continuar y vamos a buscar otra situación. Sin embargo, les recuerdo que pueden unirse a mi grupo VIP, escribiéndome la palabra clave VIP, o VIP, a mi Telegram personal. El enlace está debajo de este video y es un enlace que les llevará a Telegram. Ahí me escriben la palabra VIP y yo les daré las instrucciones para que puedan acceder. En este grupo, yo estoy dando señales cada día para que ustedes se puedan beneficiar muchísimo. Así que les recomiendo que vayan porque así podrán operar conmigo y obtener grandes ganancias. Aquí, en esta situación, ¿qué es lo que estamos viendo? Claramente, una tendencia bajista hemos tenido durante bastante tiempo. Sin embargo, ahora el precio está intentando testear niveles anteriores. Así que vamos a abrir un trade hacia arriba. Muy fácil, porque el precio aún tiene espacio hasta llegar al máximo anterior. Y pienso que aquí, en esta situación, el precio está intentando testear niveles anteriores. Si nos fijamos en RSI, el precio ha estado subiendo. Prácticamente, estábamos tocando el punto 20, donde están nuestras velas más bajas. Y a partir de ahí, hizo una subida. Por esta razón, pienso que el precio va a continuar con este movimiento alcista y va a intentar testear niveles superiores. Así que esperemos el resultado de nuestro trade. En el, amigos, 321 dólares en nuestra cuenta. Nada mal. Vamos a continuar y vamos a buscar más situaciones. Y recuerden que pueden dejarme en comentarios si tienen alguna duda o alguna pregunta. Y pueden ver en mis vídeos anteriores, donde también estoy hablando de otros indicadores, que también son muy interesantes y que les van a ayudar muchísimo al momento de abrir sus trades. Muy bien, ahora mismo, como tenemos ya 321 dólares, lo que vamos a hacer es aumentar esta suma. Es decir, vamos a abrir el siguiente trade por esta misma cantidad, 321 dólares. Para ello, pues vamos a buscar también otro par de divisas y otra buena situación para poder trabajar en el mercado. Muy bien, ¿aquí qué es lo que tenemos? Pues aquí venimos de un punto al giro, de un punto alcista. Y a partir de ahí, hubo una corrección. Por lo tanto, aquí vamos a abrir un trade por estos 321 dólares hacia arriba. Ya que vemos que, a pesar de que en SuperTrend tenemos esta línea de color roja, el precio tiene bastante potencial para volver a atacar estas zonas. Porque ahora mismo ya estamos tocando prácticamente un nivel de soporte. ¿Podríamos haber abierto este trade un poquito más abajo? Sí, lo podríamos haber hecho. Sin embargo, como el precio tiene bastante fuerza, y lo vemos porque en RSI estamos en el punto 50. Y si nos fijamos, no estamos bajando. O sea, es decir, la línea media móvil de color verde no está bajando. Esto significa que el precio puede tener un rebote alcista. Y es en este rebote donde nosotros vamos a obtener beneficios. A pesar de que, para atacar los niveles superiores, pues aún falte bastante espacio. Esperemos el resultado. Genial, pues ya lo tenemos, 620 dólares en nuestra cuenta. Y al siguiente trade lo vamos a abrir por esa misma cantidad, 620. Por ahora vamos bastante bien. Queremos obtener en el día de hoy más de 4.000 dólares. Cambiamos el par de divisas. Aquí, en esta situación, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos claramente como SuperTrend cambió de ser una línea verde a una línea roja. Aquí podemos abrir un trade a la baja porque el precio llevaba bastante tiempo en una compresión, alcanzó un pico un poco más alto. Y ahora mismo el precio, para que continúe con este intento de movimiento alcista, tiene que componerse. Y tiene que haber, pues a lo mejor, una ligera compresión un poquito más abajo. Y pienso que eso es lo que va a suceder. Además, si vemos RSI, pues la media móvil de color verde está indecisa. Es decir, no se decanta ni hacia arriba ni hacia abajo. Por esta razón, me he guiado con SuperTrend y con Fractal para abrir este trade que hemos abierto aquí. Y creo que no vamos a tener ningún problema. Así que esperemos el resultado de nuestro trade. Y efectivamente, el precio pues está testeando estos niveles. Está en una compresión ahora mismo. El precio no se decanta ni fuertemente hacia arriba ni hacia abajo. Simplemente se ha comprimido y aquí, pues está intentando testear niveles inferiores. Muy bien. Ahora se está formando una vela muy fuerte de color roja. Y efectivamente, el precio pues sí ha roto a la baja. Va a intentar buscar un nivel de soporte un poco más bajo. Entonces, siempre debemos tener en cuenta que el precio, a pesar de que se mueva hacia arriba o hacia abajo, puede también tener determinadas correcciones. Porque el precio, recuerdo, no se mueve nunca de forma lineal. Siempre es en forma de ondas. ¿Y qué significa esto? Esto significa que el precio, para poder continuar con una tendencia y con un movimiento, siempre tiene que haber un movimiento opuesto para de esta forma que gane fuerza hacia arriba o fuerza hacia abajo. En este caso, el precio pues ha roto a la baja. Y está aquí intentando testear niveles inferiores. Por lo tanto, nosotros hemos acertado y sabíamos que el precio se iba a mover a la baja. Y al final, eso es lo que cuenta. El siguiente trade lo abriré por la cantidad de 1190 dólares. Aquí, en esta situación, también vemos que hay como una ligera compresión aquí. Podemos abrir un trade hacia arriba. ¿Por qué? Porque el precio tiene una tendencia claramente al cista. Aquí vemos un martillo, esta figura del análisis técnico, en el cual se ha creado una vela de color roja y hay una mecha. Y a partir de ahí, el precio se está moviendo con fuerza en la dirección opuesta. Y eso es lo que estamos viendo aquí en pantalla. El precio va a continuar con este movimiento al cista. Así que va a intentar testear los máximos anteriores. Y con un minuto vamos a tener tiempo suficiente. Así que esperemos el resultado de nuestro trade. Y efectivamente, en nuestra cuenta ya tenemos los 1208 dólares. Así que aquí podremos abrir un último trade por el día de hoy. Amigos, siempre les recomiendo que en el trading estén muy atentos y realicen un análisis técnico. Y sobre todo, si les está gustando mucho este vídeo, suscríbanse a este canal, denle like en los comentarios y por supuesto, compartan este vídeo con todo el mundo. Y si les está gustando muchísimo, pues pueden volver a ver este vídeo, analizarlo y así de esta manera aplicar estas estrategias que estoy utilizando en este vídeo. Estos indicadores son bastante útiles para predecir hacia dónde se dirige el precio y la fuerza que tiene el precio ahora mismo en el mercado. Entonces, vamos a abrir el siguiente último trade por la cantidad de 2.000 dólares y un poquito más. No, vamos a dejarlo en 2.000 dólares y vamos a cambiar el par de divisas. Aquí en esta situación, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues estamos viendo claramente cómo el precio ha estado bajando con SuperTren de forma muy muy clara. Tenemos una fuerte tendencia bajista. Fractales también nos está señalando cómo están bajando las velas, cómo se dirigen hacia abajo. Y en RSI, pues nos estamos dirigiendo hacia abajo. De embargo, tiene que haber una corrección, como siempre digo. Y en esta corrección es donde nosotros vamos a abrir un trade hacia arriba. Entonces, yo creo que con estos 2.000 dólares vamos a concluir nuestra sesión del día de hoy. Y creo que no vamos a tener ningún tipo de problema, ya que hemos abierto el trade bastante abajo. Y esto lo que nos da es bastante tiempo para que de esta manera, pues nosotros podamos cerrar nuestro trade por encima del punto de apertura. Así que amigos y amigas, esperemos el resultado de nuestro trade. Muy bien, 4.000 dólares. Hemos terminado por el día de hoy. Amigos y amigas, me alegro que les haya gustado mucho este vídeo y que se hayan quedado conmigo hasta el final. Hoy hemos obtenido más de 4.000 dólares. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.